Señora Báñez, yo le agradezco que usted me responda la pregunta, igual que le agradezco al señor Catalá cuando asume sacarle las castañas del fuego a la señora vicepresidenta, que es a quien yo le dirigía esta pregunta. La señora S. de Santa María lleva sin responderme a una pregunta en la sesión de control al Gobierno desde octubre. A mi compañera Noelia Vera tampoco le quiso contestar sobre RTVE, yo no sé qué miedo le tienen ustedes a Unidas Podemos, pero la vicepresidenta no contesta, la vicepresidenta no da la cara. Y es impresentable que la vicepresidenta del Gobierno no quiera hablar de brecha salarial y lo tengamos que hacer ahora con media bancada del Partido Popular fuera del hemiciclo. ¿Sabe lo que creo? Que ustedes ni quieren meterse en este tema ni quieren que nosotras nos metamos, porque no les gustaría que la mitad de la población deje de barrer suelos, deje de fregar casas y de hacer compras y se ponga a defender una España diferente con derechos y sin ustedes en el Gobierno. Y por suerte, las mujeres de este país, señora ministra, nos han enseñado a las nuevas generaciones que si nosotras no nos metemos nadie va a hacerlo por nosotras. Así que hagan huelga el día 8 de marzo, piensen en la situación de las mujeres de este país, que a lo mejor les avergüenza lo que ustedes están haciendo y mantener la brecha salarial en un 24% y dígale a la vicepresidenta que dé la cara. Usted se pone muy digna hoy y viene a defender a las mujeres con fuerza. A mí me hubiera gustado verla defendiendo a las mujeres cuando su secretario general insultó a una periodista llamándola machista y llamándola de alguna manera que debió evitar. Señora Montero, lo que hizo su secretario general es una vergüenza, pero lo que hizo usted es bastante cobarde y le prestigia también en la reivindicación de hoy.